Santa Claus Estamos en Santa Claus aquí, miren. Ahí están, miren. Bailados Santa Claus, miren. Saludando a la gente y bailando, para que vean. Hola, hago un saludo desde Culiacán de su amigo Santa Claus, así que a pasársela bien. Obligados, porque la gente me viene fallando. Desde que vengo de Culiacán, y yo se la tengo aquí con un mecánico que quiere no darles. Y aquí vamos llegando a Amarisco Sistema, le hacemos un taquillo. Ahorita a ver qué. A ver que nos estamos aquí adentro. Vamos a pasar a restaurar un rato. Nos aproximamos. Vamos a probar el contenido que es. ¿Es el palo? Sí. El interior del restaurante Marito, miren, están en el étero fondo. Ahí están los boitos navideños. Ahorita vamos a ver qué ordenamos aquí. Hay una mesera, miren. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ordenar esta, Campecana Seca, y esta, miren, la que sería de margen, mi compadre no sé qué va a ordenar. Vamos a empezar con esta, miren, una que sería de margen, con sus verduras por un lado. Vamos a ver qué le hago, esto es lo que sigue después de la que sería de margen, miren, una Capitana Seca, también a ver qué le puedo hacer ahorita. Vamos a empezar con esta, miren, vamos a empezar con esta, miren, vamos a empezar con esta, miren. Bueno, allá es la fila. Allá es la fila. Soy chinola. Bueno gente, pues ya terminamos, ya vamos para afuera. Panza llena cuando son contentos. Ahí está la seleccionista, miren. Gracias, que les vaya muy bien. Que les haya un buen día. Vuelvan pronto. Ok, gracias. Gracias por todo por este video. Estamos en contacto de salud y bendiciones de Nogales, Sonora, aferrado con Arizona. Y compartan, denle like a los videos y lo principal, mirar los videos de principio a fin. Que gente, que Dios los bendiga y hasta pronto. Nos vemos.